Bueno, aquí veo con otro bonito video Esperando que les guste Mis señores suscriptores Aquí pues como ven ustedes, miren Ya cocí mi agua de medicina Ya cocí mi agua Para darme un baño Y luego me tomaré la pastilla Para que Me sude Para sudar la gripe, verdad Después me levantaré a tomarme un poquito de sopa Como ven ustedes, como les dije, verdad Yo solita me curo, señores A pesar de todo, verdad Miren Aquí tengo mi rica sopa, miren Que ya va a estar, primero Dios va Pero como les digo, yo ya cocí Y también, fíjense que tengo que cocer maíz Señores, para echar mi tortillita Mañana, miren Ya lo tengo allá en el cumbo Al no más estar la sopa Yo, pues son mi Maicito para mañana, pero voy a amanecer mejor Señor, primeramente Dios Voy a amanecer mejor para ir al molino Y echar mis tortillas, verdad Pues como les digo, aquí tengo ya mi agua De remedio Como ven ustedes, ahorita el agua está caliente Miren Me ha quedado verdecita, miren ¿Por qué? Porque le he puesto, miren Este es crespillo, miren Este es hoja de limón De limón, cinco negritos Y verbena, miren Esta es la verbena Sirve para quitar los hielos Que una vez se toca pollo O hace cualquier comida Va y queda uno todo mal Y aquí pues, como ven ustedes Este es la Las plantas medicinales que he cocido Para darme un baño, señores Para darme un baño, verdad Ya primeramente, Dios Me voy a sentir mejor Y ya mañana pues Hoy, desde hoy Voy a cocer el maíz Para levantarme mañana Y poder ir al molino, señores Porque la verdad No puedo estar sin tortillas Por los perritos, verdad Todos modos También ellos tienen necesidad Y les da hambre Y en que sea una tortilla Dos tortillas que les dé, verdad Cada tiempo Pues ellos Ya se pasan el día Bueno Por eso más, señores Yo voy a ir a cocer Voy a cocer el maicito Y voy a ir al molino mañana Primero, Dios Porque ahora no me siento bien Pero ya me voy a bañar Con esa agua Le digo De medicina, miren Y allá estoy cociendo Mi sopita Como ven ustedes Después de que me bañe Primero, Dios Verdad Yo Voy a bañarme, señores Con esta rica agua Miren La voy a dejar Que un poco que se ele, verdad Porque está muy caliente Que se ele Y yo Me voy a dar el baño En el nombre de Dios Yo mañana voy a amanecer Mejor, señores Porque no crean Siento como un escalofrío En los pies En la mano En los brazos Como que me hizo daño, verdad La tocada del pollito, verdad Pero Ya me lo voy a sacar Porque con esta agua Es la agua medicinal Para sacar fiebre De lo más profundo Que uno tenga Pues estos son los montecitos Miren Crespillo, verdad Como les digo yo Este es el crespillo, miren Ahí está la hierba de La verbena Y el limón, miren Y el cinco negritos Verdad Esas aguas Yo son las que Esos montes Yo los ocupo Para sacar fiebre, señores Y ahora pues Que yo me siento mal Lo voy a ocupar para mí Verdad Como les dije Yo me siento mal Y espero en Dios pues De que esto se me acabe Muy pronto Y para poder salir Verdad Ahora yo me voy a curar En el nombre de Dios Todopoderoso Que este baño Me va a caer bien Porque Nosotros cosemos esta agua Dos baños Tres baños Y ya Estamos con calentura Afuera Porque esto lo hace sudar A uno Y ya las medicinas Pues ya vienen Por añadidura Ahora para sacar Una fiebre Que ya Uno no sepa nada Pues nomás La semilla de aguacate Pues se pone en alcohol A los tres días Usted flota a la persona Y esa calentura sale A veces Van a los doctores Y le dan medicina Y me dicen Nunca pues Nunca se alivia No señor También Dios dejó Las plantas de las tierras Las plantitas Son las mejores Que la medicina Que dan con químico Verdad Porque a veces Uno hasta la gastrite Le duele tanta pastilla Que toma Así es que no Por ese motivo Yo estoy haciendo Este video Para ustedes Con las plantas medicinales Con quien yo Me voy a curar Verdad Yo como vengo Ya vengo con mi viejez Desde antepasado Verdad Como les digo Ya mi viejita Pues me enseñó Las plantas medicinales Que sirven Para sacar calentura Que sirven Para la fiebre Y entonces Yo ya Así hago señor No hay modo Que le voy a hacer Verdad Porque en el doctor No puedo ir Porque yo ya me aburrí De tomar medicina Pastilla No es mentira Aquí tengo sobres De virogrip A mi no me han hecho nada Señor Allá tengo otras pastillas En la otra mesa A mi no me han hecho nada Así es que hoy Voy a hacer esta medicina En el nombre de Dios Todopoderoso Que me voy a alentar Y primeramente Dios Dios va a tener Esa misericordia Para mi Va a que no me siga Peor esta cosa Porque no creo En mi sentido Algo malito Siento que Unos orillitos En los pies Verdad Y con esto Se me va a quitar Primero Dios Yo tengo fe en Dios Que esta va a ser Mi medicina Señor Y hasta el próximo video Dios me los cuide Y me los aguarde Y ya estamos Verdad Siempre pendiente Verdad Espero que me den like Espero que estén conmigo Todo el tiempo Verdad Que yo viva en este mundo Espero que no me dejen sola Señores Porque así necesito Muchos de ustedes Como les digo Verdad Yo necesito Muchos de ustedes Yo necesito De sus vistas Es el regalo Más lindo Que me pueden regalar Las vistas Mi señora Así es que saludos Y bendiciones Este video Lo voy a hacer cortito Fíjense Porque la verdad De las plantas medicinales Miren ahí tengo La medicina A mi no me ha hecho nada Tengo pastillas No me ha hecho nada Pues hoy me voy a bañar Con agua cocida De medicina De montes Así es que Dios sabrá Lo mejor Y pues espero Que me caiga bien Va para poder Seguir adelante Con ustedes Saluditos Y bendiciones Para todos Dios me los cuide Me los aguarde Y me los proteja Y bendiciones Hasta el próximo video Saluditos a todos